18 de junio del 2017 estoy con el señor Albino, ex bracero. ¿Cuál es su nombre completo? Albino Gilberto Gastel. ¿En qué fecha nació? En 1941. ¿En dónde? En el rincón de la Fonte Padre Aguato, Sinaloa. ¿Cómo es que llega a ser bracero usted? ¿Cómo se entra el programa? Porque había unas cartas, según es, de contrataciones, así le nombraban. Y yo me contraté en el municipio de Padre Aguato. Precisamente cuando estaba de presidente licenciado, ¿cómo se llama licenciado? Perdóname. De ahí, ojalá que me acordara, ¿cuándo le vamos a ir para el último? ¿En qué año fue, dice eso? Yo, me tocó pasarme en 1961. Napoleón. Se llamaba Napoleón. El encargado. ¿Y sí? ¿Livieron varios o cómo? Pues sí, íbamos mucha gente, íbamos de todos los ranchos allí. ¿Cómo cuántos eran? Sí, desde el Paso del Guajote, Batopito, Badiraguato, Quezco María, Mayaca, todas partes allí, esos alrededores, allí los víamos, en Badiraguato. ¿Puros hombres? Puros hombres, mujeres no, no, no. A mí no me tocó ver mujeres, a lo mejor a las mujeres las mandaban por otros lugares o algo, pero a mí me pasaron puros hombres. Y cuando llega usted ahí, ¿firmó una carta o cómo fue eso? ¿Cómo es que lo contrataron? Bueno, la carta fue una facilidad que nos dio el gobierno, según es la que el gobierno con este, como que íbamos rentados, algo así. Oía yo que íbamos rentados, de acuerdo a aquel gobierno, con este de aquí de nosotros. Entonces, él nos dio las facilidades de que, de daros unas cartas para que nos pasáramos. Entonces, cuando yo me pasé, precisamente, hacíamos guardia en unos corralones muy grandes allí, en el mes de mayo, aquel tiempo caliente, que no podíamos estar, de cuenta que estábamos dentro de una cigarrera, todo encajilladito, encajilladito, barbaridad de gente, que fue por este, ¿cómo le dicen también? Por Empalmito, por Empalme. ¿De Empalme o Empalmito? Por ahí, por ahí. ¿En Sonora ya? Sí. Entonces, de allí los reuníamos todos y por ahí pasamos. ¿Pero de Bairaguato, a dónde iban ustedes? De ahí, de la contratación en Bairaguato, ¿a dónde los mandaron primero? Los mandaron a Empalme. ¿A Empalme de una vez? ¿Y de Empalme? De allí, de Empalme, los pasaron a unas oficinas muy grandes, de allí, de gobernación. Los pasaron desnudos, los subían en una, los pasaban como que, primeramente, al tiempo que pasábamos, pues, regalaban hasta ahí. ¿A qué dijera más? Sí. Entonces, de ahí los pasaban a una mesa. Y tenía que agacharse uno a enseñar también, cosas. Te revisaban todo. Sí, te revisaban todo. Y los íbamos después haciendo cola, apegado uno a lo otro, pegado uno a lo otro, pegado uno a lo otro, pegado uno a un día, íbamos haciendo cola. ¿Y quiénes te revisaban? Vichis de nudos, sí, más intrusas. Vichis, a mí los pasaron. ¿Quiénes los revisaban? Gente de él mismo, del gobierno de ahí, yo creo. Allí mismo, una de las veces, uno resultó enfermo, precisamente, que iba malo en los pulmones. No lo dejaron pasar, porque dijeron que esa persona no podía pasar, gente enferma no la dejaban pasar. Entonces, entre todos, como pudimos, lo tuvimos que ayudar. A ese señor era de Palabra, de Matopito, otro ranchito que está adelantito. ¿Cómo le dicen? No me acuerdo cómo le dicen al ranchito. El caso es que, es si lo tuvimos que ayudar entre todos, para poder que se regresara a su país. Entonces, esa revisión, esa revisión, donde me dice usted que le revisaban, pues el pene, el ano, esa revisión, ¿dónde fue? ¿En qué lugar? Allí mismo, en este, en el Palmito. ¿En el Palmito? ¿En el Palmito? ¿De allí? De allí, ya después que nos dejaron hablar con micrófono, con nombre, culano y tal. Decía, ya le entregaban su carta. ¿Sí me entiendes? Ya era, ya, ese era como el permiso. ¿En español? En español, en español. Entonces, ya después, a mí me tocó irme con una señora, precisamente en un carrito, me llevó hasta Salinas. Y allí en Salinas, los daban cuartos, los daban todos allí, comidas, los daban allí, para que, de asistimiento. A lo mejor, ya que empezamos a trabajar, a lo mejor, los descontaban seguros, no me acuerdo cómo estuvo. El caso es que teníamos un lugar donde nosotros llegábamos posados. Entonces, a mí me pasaron en la, en la fresa. Entonces, en la madrugada los íbamos, cuando entrábamos al corte de la fresa, se los agarruñaban los dedos, se los blanqueaban las manos de hielo. Todo esto que no llegábamos, ni cómo hacerlo. ¿Allá en Estados Unidos? Allá sí, cuando andábamos allá en el trabajo, en la fresa. A mí me tocó una fresa. Sentado en coloquía, corte y corte y fresa, así, mira, que había veces en la tardecita, ya cuando salía, me ponía así que no podía enderezarme, me dolían los muslos de estas partes de acá. ¿Cuánto tiempo duró allá? Seis meses. Yo me, yo me llevaba, tres meses, llevaba yo mi, mi contrato por tres meses. Entonces, cuando estábamos nosotros allí, dijeron, señores, decía con una bocinita, todo el que quiera renovar su contrato, dice, se le va a dar facilidad. Dijo, hay trabajo todavía, dijo, para que renoven su contrato, dijo. ¿En español? En español. Ah, siempre. Entonces, renové yo el contrato otra vez, otra vez a los tres meses. Entonces, después, antes de los tres meses, se me acabó el trabajo allá en otro lugar, ya no fue en la fresa, fue en el Betabel. Entonces, ya después, cuando ya se estaba terminando el trabajo, y otra vez de vuelta, dice otro en una bocina, señores, dicen, sí, se les avisa, dice que el trabajo se ha terminado. Dijo, salganse voluntariamente, dijo, que le va bien, salganse voluntariamente, dice, porque no queremos, dijo, molestar a la gente, dijo, queremos que se regrese a su país. Entonces, ya fue cuando, dijo, cuando yo me regrese para atrás. Pero, ¿cómo tocó que después, cuando ya, cuando yo estaba acá, al tiempo, yo tenía unos alterones, así, de los talones de cheque, que los iba juntando, los iba juntando, y ahí tenía mi mica, yo también, y mi seguro social. Entonces, cuando la creciente grande, que, 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 que bomba en el aguato, que tumbó el puente del paul, a lo mejor tú no supiste de eso, a lo mejor estaba chiquillo, o no sabrás tú. Pero, una creciente muy grande, a mí me, me destrabió mis papeles. ¿En qué año sería eso? Pues, lo de los papeles, me parece, fue como el, como el, como el, ochenta y nueve, el noventa, por ahí, por ahí, por ahí. Cuando el paul, no, no recuerdo yo en qué fecha fue, pero fue una creciente muy grande, y se, y tumbó el puente de Bairavato. Y se lo vino, bastidad de agua, a mí se me trajeron el papel, pero yo tenía todo. Entonces, esa vez estuvo usted seis meses. Seis meses, sí. Mi contrato lo llevaba por tres. Lo cumplí. Renové mi contrato otra vez de vuelta. Y ya, cuando lo cumplí, cuando ya, pero no me salí tampoco yo por problemas, los avisaron que los, que los saliéramos, por favor, que el trabajo ya se había terminado. Entonces, qué bueno, dije yo, pues, ya, ya, yo cumplí mis dos contratos. Y cuando usted, entonces, cuando les pagaban, ¿ustedes recibían, firmaban un cheque o cómo? Un cheque. Ajá, y ya les pagaban. Sí. ¿Y ese dinero qué hacía usted? El patrón de nosotros el encargado era un filipino, que además una de las veces el filipino una vez se vino, según esa, por otro cliente seguro, no sé cómo estuvo, temprano en la mañana. Y este pobre juez ya se sartó con una, una, una venada y llegó bien espantado. Porque decía él, pues, que había atropellado una venada y la venada se la, se la llevaron precisamente, pero la, pero no la lograron. Porque dijeron que era contra la ley, pero la venada creía él que iba viva todavía y no, ya para cuando llegó a la casa iba muerta ya. Sí. Sí. Y iban bien espantados los filipinos. Yo, yo, el patrón de nosotros, como siquiera, sería mayodomo general o no sé. El caso es que ese filipino, o a lo mejor el dueño de las comidas también, no supe ni cómo estaba. Nosotros lo entendíamos de la casa al trabajo, de la casa al trabajo. Comíamos, gracias a Dios que sí. Comida no nos faltó nunca. ¿Para qué voy a decir? ¿Las tres comidas? Sí, sí, sí. Todo el tiempo muy bien los atendían. ¿Y los, a ustedes, habían como capatazes, gente que los cuidaba ahí en el trabajo o cómo? ¿O simplemente los llevaban a, a los campos? No, sí, los llevaban ellos mismos en la mañanita temprano, los llevaban y tenían troques ellos para llevar a la gente. Y como aquí los, los que llevan aquí en los campos. Sí. ¿Cuántas horas trabajaban? Pues, lo de las horas, nosotros había veces que entrábamos a las siete de la mañana y había veces que, depende de la edad que hubiera de encargue de fruta. Había veces que durábamos hasta las, hasta las cuatro, cinco de la tarde y así no tiene rumbo. De eso no recuerdo muy bien a las horas que salíamos todo el tiempo, pero yo, yo sí sé que todo el tiempo estuvo muy normal, muy normal. Nosotros fui matados, muy cansados. ¿Les cansaban? No, el rato que comía uno más. ¿Y? Comida, los daban comida y el rato era comer y a pegarle, a pegarle. ¿Y había día de descanso? No, nomás los domingos. Los domingos, ¿qué hacía usted los domingos? Pasaban ahí mismo los cuartos, había veces que los íbamos a andar, había otras tenditas ahí a los cercanos, los íbamos a las horas, los íbamos a divagar, a disfrutar. ¿Verdad? Pero el negocio de la fresa es con una matita, mira. Así, de alta como esa matita. Así el rollito, mira. Así el rollito. Y todo el día sentado. Sentado en culuquía, en culuquía, sí. Y en la tarde no hallaban ni cómo hacerle uno para salir, tú cansado. Ha habido parado uno reciente. Pero allí, sentado uno. ¿Ese en qué lugar sería? ¿Ese fue en Salinas? En Salinas. Salinas, California. En California. Sí. ¿Y luego ya termina su contrato y qué hace usted? ¿Dónde? Cuando termina los seis meses, ¿qué hace? Cuando termina los seis meses, fue cuando ya me hablaron, es lo que te digo yo, que andaban hablando, que el trabajo se había terminado y que saliéramos voluntariamente, que por favor que lo saliéramos. Entonces yo creo que hice, me trajeron, los echan, ellos los traen a donde uno agarre el vas para venirse desde Tijuana, aquí en Culiacán. ¿Y se vino usted? ¿Lo sacan para afuera? ¿Se vino? Sí. ¿Ya no volvió? Pues mira, en verdad la cosa, yo estuve entrando, ¿para qué voy a negarlo ahora después? Porque, como dice el dicho, no sé si iré a cometer un error en esto, pero lo que pasó, pasó ya. Sí estuve metiéndome, metiéndome ciertamente, pero ahora se dijo que no ofendía a nadie. Iba con el fin de trabajar, porque yo, en verdad la cosa, yo, mi vida, fue muy buscar mi vida, porque yo tenía una hija que me regustó con tres. Yo tenía riñones, yo tenía que sacarla adelante. Si no tenía trabajo aquí o algo, si no me daba cumplimiento para sacar adelante a mi hija, yo me tenía que ir a donde yo ganara un peso. Y sí, me iba allá, mi trabajito me lo hacía allá, me traía mis jerecitas para hacer nuestra vida, hice nuestra casita y así. Ya después las niñas las seguimos, las seguimos de allá de Badiraguato, me trajeron aquí a Culiacán, con una ayuda del gobierno mismo, cuando ya entró otro presidente después. Ese mismo me prestó la ayuda también para poder mover a la hija también, que me rotó con tres riñones. Yo me venía desde el rancho a pie, con ella orqueteada aquí así, o con ella en los brazos. Y así, aguaceros, chihuacos, todos puros problemas. Y gracias a Dios que me empezaron a hacer análisis, estudios, radiografías, de todo a todo después, me la checaron de todo a todo. Vinieron unos doctores aquí en el hospital, de allá en Los Ángeles. Y según es que entre aquellos doctores se comunicaron con estos y trataron de sacármela adelante. Me lo operaron, ahí está buena y sana. Tres riñones traía. Me lo operaron. Me lo operaron. ¿Tuvo más hijos? ¿Cuándo? ¿Tuvo más hijos? Sí, hubo doce, fueron doce de familia. ¿Pues en el día del padre lo han saludado? Ahorita que venía aquí, antes me habló una de mis hijas precisamente. Me habló y unos nietos, pero los demás no me han hablado. ¿No se han reportado todavía? ¿Qué voy a decir? No me han hablado. ¿Y cuando iba usted ya que, digamos, que de alguna manera fue indocumentado, tenía papel? ¿Es como cuando regresaba otra vez a trabajar allá? No, 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 es que, como te dijera, me estaba por tiempo, me salí y me volví a meter. Ahora después siempre, gracias a Dios, ¿por qué? Porque parece que Dios se pone de parte de uno también. En verdad las cosas, no sé si vaya a salir mal o algo, pero hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Yo después me metía y me estaba un tiempo allá y me venía, otra de vuelta. Ya después traté de solicitar visa y ahora tengo visa y no me la negaron. Y doy gracias a Dios que todo salió bien. ¿Y cuándo tiempo, cuándo regresaba? ¿Cuánto tiempo estaba allá? ¿Cuánto duraba? Allá. Ajá, así que... Había veces que tres, cuatro meses, después de la suerte. Había veces que uno lo agarraba a la migra. A mí me tocó trabajar después de esta manera en Fresno, en Jantitopar, en Los Ángeles, en Páramo. Y así, en todas partes ya anduve, pero nada, yo como te dijera, a la pura suerte. Sí. A la pura suerte. Si Dios está a favor mío, todo va a salir bien y esta entrevista que me están haciendo, no creo que me la van a tomar en cuenta. Porque no fui molestado, a lo contrario, yo andaba buscando mi vida. Sí. A usted también está en el problema ese de que el gobierno americano les pagó una diferencia que les debía y lo hizo por medio del gobierno mexicano y no se les ha dado ese dinero. No, 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 eso es lo que andamos moviendo. Yo tengo ya, yo tengo, como te voy a decir, a más de diez años moviendo este asunto que ya mañana y que ya pasado y uno por el amor de ayudar, también digo, de ayudarte, también, pues a veces está perdiendo tiempo uno y no se llega el día que digamos, aquí está esto. Sé que ese dinero lo mandó el gobierno, aquel de allá se lo mandó a este, pero aquel gobierno yo tengo por reconocido que yo voy allá y parece como que el gobierno lo apoya a uno, porque todo muy bien, muy legal, todo, yo ya reconozco que todo es muy legal. Y aquí todas, puras chocuras todas. ¿Por qué? Porque si aquel gobierno mandó este dinero aquí, ese dinero es de nosotros. Entonces, ¿por qué se apoderan de él? Deben de daros ese dinero. Entonces ese dinero, si no lo logramos nosotros, ellos ¿para qué lo quieren? Si es de nosotros, no tienen por qué negarlo. ¿Eh? No tienen por qué negarlo. Y ese, ¿cómo usted supo que se debía ese dinero? ¿Quién le dijo? ¿Usted ya sabía que había una diferencia? No, pues en plática se va oyendo aquí que salen Agigotaris y que no sabe quién y que bueno, no estoy seguro, yo no lo vi de, no lo vi de, pero se va a decir que aquel gobierno mandó ese dinero para acá. Entonces, si él lo mandó para acá y este gobierno, ¿por qué no lo entrega? Entonces, ¿a quién le está sirviendo el dinero? Ay Dios mío, ¿y nosotros qué? Si nosotros lo trabajamos, nosotros lo ganamos, bien ganadito. Hasta lo fumigaba usted, ¿verdad? Sí, de todo, todo. ¿Y qué les han dicho? Pues yo no sé nada, hasta ahorita que dicen que voten por la julana y que dicen que van a llenar papeles y más papeles y que bueno, ya tienen bastante tiempo y que papeles y más papeles y nunca se llega al punto que digan. Oigo decir que algunos que ya recibieron los 38, pues qué bueno, siquiera ya lograron algo. Pero los que no, no logramos nada, al querer no, no me pesa nada, digo, porque es un negocio que se está moviendo de esta manera a ver quién quita y se haga. Pero cuantas veces venimos nosotros, que quiero potas para esto, que quiero para esto, y todo se los va disminuyendo en la bolsa. ¿Sí me entiendes? Y no había necesidad de que todo eso, si el gobierno cumplió aquel, aquel, desde el momento, tengan todos, todos, a cada quien lo haya repartido, no hubiéramos gastado nuestro dinero. Se dan cuenta que lo estamos, ya mucho, de lo que hemos metido no lo reponemos. ¿Pero cómo es que dan cuotas ustedes? ¿Por qué o cómo? ¿A quién? Aquí lo de las cuotas según es que para llenar los papeles, que se va a hacer los movimientos. ¿Pero quién se los pide o cómo? Pues la ALBA y Germán y la EMA. ¿Es una organización o eso o cómo? ¿Quiénes son? Ellos son encargados. Ajá. Entonces nosotros no vamos a mover esto, nosotros no sabemos a dónde. Ellos, ellos, pues para que para moverse y que... Pero son licenciados, ¿es una asociación o cómo es parte del gobierno o cómo...? No sé. Ajá. No sé yo. O sea, usted coopera con unas personas para que les ayuden en este problema entonces. Sí, con ellos aquí. ¿Y han tenido avance? Nosotros no. Este señor que estaba en... Ahorita ya sí logró 38 mil pesos. O don Gregorio. Sí. ¿Usted no le ha dado nada? Yo estoy tenita, solo un cinco. ¿Y cuánto tiempo tiene viniendo? Yo tengo... Yo voy para 12 años. 12 años. ¿Y le dicen lo mismo? Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sencillamente ahorita yo le dije, yo le he estado también enfermo también, que me han llevado al hospital general. Me han resultado seguramente mucho estrés, se me entramulicó la quijada, pegada, no poder hablar, se me sube la presión, la presión, todo esto se me muere, todo esto se me muere, ya no puede hacer nada. Ahorita iba a ir a comprar un cerro precisamente, me controlo por rato, por rato, pero dije antes que me agarre y ir a un... No tiene un seguro popular. Y yo, he estado enfermo también precisamente, unas bolas que me salen en la cabeza, ojalá pudiera, ahorita, no creo yo que lograran haber, me salió una malaria aquí, ya me la iban a operar, y primeramente estaba bien grande, bien grande, pero ahora me la han rebajado con sábila, con sábila, y se me había amenorado, me dijeron que me iban a operar, pero como tengo el seguro popular, me dijeron que en el hospital general, me mandaron acá, donde, donde, un lugar aquí delantito, por toda esta calle, donde atienden los de la piel, que me iban a operar, pero me salen, me cobran un dinero, y si no tengo con qué pagarlo, ¿cómo lo voy a pagar? Todo esto tenía morado, mira, pero ya me va quitando, con sábila, todo esto, pero de esta manera el doctor ya me dijo, que si no me quito esto, de esta manera se me va a volver a alterar, y puedo perder el pie, es lo que me dijo el doctor, y pues no tengo dinero para operarme, y dije yo, pues si me llega que haya algo, pues que bueno, dije yo, voy a tratar de, de hacer la lucha de operarme, mejor, y ya siquiera, porque el doctor me dijo, mira, mira, me dijo, esto, te de cuenta que cargas una espina clavada, dijo, mientras no te saques eso, dijo, está sufriendo, y sufriendo, y si no puedo ni andar, se me embarra hasta, hasta la rodilla, si, entonces usted no cuenta con ISTE, con seguro, el IMSS, el seguro popular, pero el seguro popular, es lo que te digo, de allá, me mandaron acá, y me dijeron que acá, que no cubría, eh, allá en el, el seguro popular, que tenía que comprar medicamento, y tenía que pagar la operación, entonces yo le dije, ¿y cuánto sale? mire, me dijo, yo no sé en cuánto salga, dijo, puede salir, dijo, unos seis, ocho mil pesos, o sea más, no sé cuánto, me dijo, dije, yo entonces, bueno, si no tengo dinero, le dije, ¿cómo me voy a esperar? agarre, además, allá tengo, yo todavía la tarjetita, donde me estaban dando la tarjeta de, para el pase y ya para la operación, y no, no quise aceptar, le dije, ¿cómo voy a pagar este dinero? mejor no me espero. ¿Y hace cuándo tiene ese problema? Esto ya va como para un año, de este, y del dolor de cabeza, anteriormente era un dolor de cabeza, dolor de cabeza, ya duré como, siete o ocho años, un dolor de cabeza, dolor de cabeza, y según me hacían, me hicieron estudios, radiografías, análisis, de todo a todo, y todos tengo allí, todos tengo allí en el avanzado, que me decían que era sinogitis, sinogitis, y otro que tengo, que no tenía, según es, circulación de sangre en el cráneo, entonces me hicieron una radiografía también, del cráneo al cuello, y según es que allí me salió también estrés, mucho estrés, y me sale sinogitis también, y este otro mal también que tengo, y hay veces que no puedo estar, como te digo, aquel atarantamiento, que tengo que hacer cosas tan feas, ahorita, me tomo, me estoy tomando una pastilla precisamente, y no traigo, pero aquí traigo la muestra, que esa pastilla, tengo que dar cuenta, como si la estaba, y estoy, como si la tuviera de vida, no sé si la tenga aquí, pero no creo yo, creo yo, sí, no, la dejé ahí en la casa, y sí, estas pastillas me ayudan mucho, pero como te digo, para lo estrés. ¿Usted practica alguna religión? ¿Dónde? ¿Alguna religión? Mira, mi papá era testigo de Jehová, pero yo como no sé leer, ni escribir, como siquiera, no pasé yo a una cuestión de esas, pero no lo ignoro, digo yo, que una religión, de todas maneras, no es perdida, que cualquier persona la podemos usar, no, lo dejé ahí al papelito, así es. Pero lo de la religión, ¿por qué dice usted? No, porque me dice que tiene estrés, pues, y de alguna manera, alguna religión lo puede ayudar, o buscar ayuda en alguna organización que se dedique a apoyar a esas personas para que, por sus males, por su operación, no sé, en algún patronato no ha visitado, en el mismo gobierno no le han mandado algún... Mira, mira, yo le echo la culpa a esto, hay que platicar lo que es, estábamos explicando que estamos solos. Resulta que yo me iba para el otro lado, mis dos mil, tres mil dólares me los traía. Ok. Entonces, trataba de hacer un cuarto primero, y el otro, y el otro, y me lo fui llevando, me lo fui llevando, y al último, ya para completar al otro lado de la calle, ya para continuar al lado de la calle, hice dos cuartos, los subí a esta nivelación. Falta de dinero. Le pagué al arbañil, que es el sobrino mío, hijo de una hermana. Otra yo le dije yo, le vamos a parar la mano de obra a México, le dije ya no hay dinero. Tío me dijo, usted sabe, a mi cuenta le dije yo, porque se te debe, le dije yo, se te va a pagar, le dije yo, y vamos a dejarlo más en pendiente. Usted es el que me lleva a mando, tío, me dijo, está bien. Le pagué la cuenta como 14 mil pesos, 14 mil y feria, y como 14 mil 700 por año. Me había hecho un baño también, incluido en la casa, que ese no estaba todavía. Le pagué como 18 mil pesos nomás, en el depósito que se hizo del baño, porque así tumbó una parte del pader, y trató de acomodar en el centro de la casa adentro también. Ese me salió más caro, pero los cuartitos. De esta manera se le pagó aquella cantidad, y se le pagó la cantidad acá, casi como cerca de 30 mil pesos. Entonces, se quedó detenido todavía ya después lo de los cuartitos. Después viene uno de mis hijos ya al otro lado, y me dice, apá, me dice, ¿por qué dijo no le ha echado colado estos otros dos cuartos? Uno tengo dinero ya, le dije yo. Paré la hora, ya le pagué, ya le pagué Otavio, le dije yo. Y ahora le dije yo, pues voy a esperar, le dije yo, me voy a ganar otra feria para seguirle para adelante. Va a estar como tu edad él. Apá me dice, yo traigo una fericita ahí, me dijo. Si quiere, me dijo, vamos invirtiéndole ahí, dijo. Yo traigo una feria más, dijo, para darle vista a nuestra casa, dijo. Es donde llegamos nosotros, dice. Cuando vamos y vengamos al otro lado, ahorita aquí estoy, dijo. Pero trato yo, dijo, de arreglarle algo a la casa. Yo, dijo, le voy a decir la verdad, me dijo. Va, dijo, me firma un papel con un notario, me dijo. Mamá, dijo. Así, dijo, mañana o el pasado, mi demás hermano va a decir que yo no le ayudé. Y como ellos también le han ayudado, ya, dijo. Así yo le compré, o dice, que sí, dijo, que yo también le he ayudado, dijo. Como sí, dije yo, que bueno. Es una ayuda que me va a dar. Como si tú le fueras a dar una ayuda a tu padre. Sí, me entiendes. Y que tu padre te lo crea. Que no sea tonto, no te huites, que no sea tonto, que te fijes lo que va a hacer, porque yo me ensarté. Ya caí en la trampa. Entonces, cuando llegamos con el notario, dice el notario, esta es la hoja que va a llamar el señor. Entonces, yo le dije que no sabía ni leer, que no sabía leer ni escribir. Entonces, lo que sepa, me dijo. Y no fue con usted nadie? No. Fueron los dos solos? Nomás él y yo y el notario. Usted no sospechó, no pensó más? Nada. Entonces, cuando yo firmé, se cuenta que yo firmo la hoja, vamos a poner, mira, vamos a poner, que ahorita te voy a declarar. Es en qué año sería? Pues ya tiene más de 10 años. Mira, esta firma, si te propones, tú la haces. Sí, verdad? Sí. Bueno. Solamente con esto me maté. Me se cuenta que yo firmé aquí. Entonces, me la están poniendo por donación simple. Malamente me están poniendo por donación simple. Si así hubiera sido, me hubieran hecho en ver. Y hubiera firmado mi esposa también. No firmó. Entonces, porque aparece una firma de ella aquí ya. Y la firma mía aquí también. Si yo firmé aquí. Entonces, eso me parecía buena después. Pero, cuando yo firmé, dice el notario así. Pues es lo que estaba faltando, Jorge. Dice, nomás la pura firma el señor. Dijo, ya los trámites, las solicitudes, todo está hechos. Dijo. Ahora, dijo, hay que esperar que vengan las escrituras. Dijo, ya había venido. Decía, ay, comprendes tú, verdad? Que yo ya racioné. Pero, dije yo, ni modo. Dijo, es un hijo. ¿Qué voy a hacer? Aguantarle. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se llama? Jorge Antonio Gastelos Madrid. Entonces, dije yo, si pierdo o gane, dije yo, hay que perdonar el hijo. No me queda más. Bueno, ahí voy pensando y pensando cómo voy a la casa. Yo tenía una troquita precisamente. Y llevo yo y me paro junto a la troquita. Y en la cajita de la troca, junto a la... ¿cómo te dijera? En la cajita de la troca. Que pica. Con las manos puestas así arriba. Y él enseguida de mí. Y enseguida una de mis hijas. Eso que te voy a contar después que venimos de allá. Le dije yo, Jorge, le dije yo, mañana le dije, va a venir un mecánico a checarme la troca. Le dije yo, me está fallando el motor de arranque. Y le dije yo, yo voy a ir para Bajerabato, le dije yo, un mandado, le dije, para que estés al cuidado del mecánico tú. Apá, me dice así, fíjese lo que le voy a decir. Usted, dice, de aquí para adelante, tiene que contar con mi mamá, dice. Ya firmó papeles y ya perdió el derecho de la casa. Decía, ay, no me está matando ya. ¿Y qué voy a hacer con un hijo? Aguantarle. Bueno, le aguanté. A los tres días me le cambió de chapa las cuatro puertas de la casa, la del baño. Y por allá se fue como a unos dos mil metros con otra de mis hijas. Joder, ajo y dejó las llaves. Se fue para el otro lado. Y yo era una agonía grande. Ese es el mal que tengo, mira. Ese es el mal que tengo, no culpo a nada. Ese es puro estreno mío y sí me sale. Ya te digo, se fue para el otro lado y dejó las llaves. Y la hija me las negaba. Que ella no las tenía, que no las tenía. Y dame las llaves y que bueno, terca ella, que no las tenía. ¿Sabes qué? Le dije, si no me entrega las llaves y le dije, hasta el día de hoy vas a tener padres. A paz me dijo. Yo voy a decir la verdad, me dijo. Jorge me las dejó aquí, pero me dijo que no fuera a dejárselas a nadie. Por eso no se las doy. Me dijo. ¿A quién quieres más? Le dije. A mí le digo, a Jorge. Entrégame las llaves. Y yo tengo que entregueme. Entrégame. Dije, no la amenazo ni nada. Dije, mi hija, ¿por qué la voy a golpear? No debo. Le guardé el respeto. Entonces lo quise y me fui con el notario. Y le dije al notario lo que estaba pasando. Y el notario me dice. Mira, me dijo. Te voy a decir la verdad. Me dijo. Este asunto dicen sí. Él malamente se está cruzando en esa forma. Dijo. Tu terreno es tu terreno. Tu casa es tu casa. Dijo. Tú le estás firmando. Dijo. Nada más como una ayuda que te iba a dar. Dijo. Malamente él está haciendo eso. Dijo. Tú, dijo. Consulta un cerrajero. Me dijo. Bota las puertas de tu casa como un lugar. Dijo. Y si no, dijo. Hace una barra. Dijo. En la padera de tu casa. Dijo. Tú métete. Métete. Es tu casa. Yo por guardar el respeto. El respeto al gobierno. No lo hice. Entonces le dije. ¿Sabes qué? Le dije. Lo que voy a hacer le dije. Yo ahorita estoy en un punto que puedo revocar esto. Le dije. No me hagas la escritura. Qué bueno me estás diciendo tú. No las voy a hacer. Me dijo. No las voy a hacer. Me dijo. Voy a meter los papás en el congelador. Dijo. Voy a suspender el juicio y no las voy a hacer. Está bien. Le dije. Se lo voy a agradecer. Mucho le dije. No las haga. Puedes irte con toda confianza. Me dijo. Así. Está bien. Le dije. Se lo agradezco mucho. Le dije. Usted suspende el juicio y no las hagas. No lo voy a hacer. Puedes irte con toda confianza. Se lo vuelve a repetir. Me dijo. A los ocho días volví para atrás. Señor. Le dije. Venía aquí con usted. Le dije. Si por fin le dije el asunto. Le dije. En qué había quedado. Le dije. Me conviene a ver. Mira. Me dijo. Qué bueno que viniste. Me habló tu hijo. Dice. Me afrontó. Dice. Cómo iba el asunto de la escritura. Dice. Y yo le dije. Dice. Que había tratado de arrepentirte. Dice. Entonces. Y qué. ¿Cómo la ves? Le dije. Pues al otro día vine. Me dijo. Que iba a suspender el juicio. Mira. Me dijo. Es mi trabajo. Dijo. A mí me pagan. Dijo. Yo lo hago. No lo hagan. Señor. Le dije. Yo. El otro día. Yo me fui confiado. Le dije. En usted. ¿Por qué la va a hacer? Te lo vuelvo a repetir. Dijo. Es mi trabajo. Dijo. A mí me pagan. Dijo. Yo lo hago. No se ofenda. Le dije. Yo. Ay. Sí. Le dije. Yo. Le voy a pedir un favor. Le dije. Yo. No me tome a mal. Le dije. Yo. No soy capaz de hacerlo. Le dije. Fíjate lo que le voy a decir. No soy capaz de hacerlo. Le dije. Pero si te hacen las escrituras. Le dije. Y vengo. Lo quiebro. ¿Qué? Le dije. Yo no lo hago. Le dije. Pero. Dice. Ay. Le dije. Se le matan. Se los hombres. Le dije. Jálame. Cuando tú quieras. Dijo. Las escrituras. Las voy a hacer. Me fui al registro público. Y en registro público. Les dicen. Ve las cosas también. Y me dijeron. Que porque era un viejo vividor. Que era un sinvergüenza. Que yo no estaba de acuerdo. Que para qué las hacía. ¿Eh? Entonces. Las escrituras salieron. Me dieron otro licenciado. Metí el licenciado. No se pudo hacer nada. Que porque aparecía mi firma. Y metí otro licenciado. Ah. Con ese licenciado. Una de las veces. El registro público. Aproba a favor mío. Y me dice mi licenciado. Qué bueno. Me dijo. Ya la ganamos. Dijo. Ya. 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 Registro público. Aproba a favor de nosotros. Dijo. Entonces. Y yo. Qué bueno. Ahora dijo. Hay que esperar que vengan las sentencias. Dijo. Mandó. Los papeles a la sentencia. Después me dijo. Oiga. Me dijo. Estamos mal. Dijo. ¿Por qué? Le dijo. Ya el juez. Dice. La sentencia se le dio a Jorge. Dijo. Le está dando el ganado al Jorge. ¿Y usted qué? Le dijo. No. Dijo. Pues no va a poder hacer nada. Ya. Ni modo. Dijo. Ya se perdió. Dijo. Ni modo. Metí otro después. Lo mismo. Metí otro después. Lo mismo. Ahora hay otro que parece ser que este. Me da una cierta idea. Que me va a conseguir una ayuda. Como de pensionado. Que quién sabe qué. Y qué bueno. Les habló mis hijos. También. Les puse una cita. No precedieron la demanda. Les hablaron por teléfono. Dijeron que ellos no querían saber nada de mí. Que porque él había agarrado una casa. Que se había casado. Y que tenía que sacar adelante de su familia. Y no ha conseguido nada todavía. Hasta ahorita. Pero la licenciada me da una cierta gana. El poder que sí. Que sí me va a ayudar. ¿Eh? Y estoy. Como le digo. Sufriendo y sufriendo. Aquí en Boca. Te quedas viendo. Sí. No, no sé. ¿Eh? Ah, bien. Y este. Nada más quiero preguntarle. El recuerdo más significativo. Mientras. Fue Bracero. Algo que le haya pasado. Allá que se acuerde mucho. Mientras fue Bracero. ¿Algo? ¿Problemas? No. ¿Se la pasó bien? Sí. Mira, a gusto comíamos muy bien. Nos daba nuestra comida muy bien. Todo, todo. ¿Para qué voy a decir? Yo no puedo decir lo que no debe ser. Lo que te estoy diciendo yo. Todo esto que te conté. Ya de lo que me plantean antes de ellos. Encantado de la vida. Y de esto otro que te conté también. De esto es punto y aparte. Pero ya se empezó a ofrecer. Acá y acá y acá. Sí. No creo que me dejen a volar. Si me dejen a la cárcel. A lo mejor como me daban comida allá. A lo mejor me darán comida aquí también. Pero yo a Torita. A cárcel. Te la reconozco como de visita a un amigo. No le debo nada. Gracias a Dios al gobierno a Torita. Por problemas. Torita no. Sí. A lo contrario. Trabajando y trabajando y trabajando. Es lo que me den trabajo. Ahora ya después. Ya de viejo y todo eso. Me niegan ciertamente. ¿Quién me va a trabajar ahorita? No. No hay ni. Pero si deseo curarme. Si deseo yo. Digamos comer a gusto. O descansar de mi vida. Tanto que ha trabajado. Qué bueno. Y si hay descansar seguro. Seguramente está cuando yo esté en el Camposanto. Seguro. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.